Antes de comenzar con el video quiero hablarles acerca de Game Road La cual es una plataforma donde testeamos juegos alfa, beta o early access Que esto te va a interesar mas si eres youtuber o streamer Ya que puedes subir videos de los juegos gratuitamente y sin ningún tipo de problema E incluso si tu no te dedicas a crear contenido para internet También puedes testear juegos en Game Road Y proveer un feedback para que los desarrolladores puedan mejorar sus juegos Y lo mejor de todo es que cada jueves se agregan dos juegos nuevos Y también cabe mencionar que se hacen sorteos semanalmente Donde puedes ganar consolas de videojuegos, tarjetas de Steam Y próximamente podrás ganar puntos por cada reseña que hagas Para poder cambiar los más productos como micrófonos, webcams, computadoras Y muchas otras cosas mas y regalitos realmente interesantes Si te quieres registrar y te interesa, aquí abajito en la descripción del video Y fijado en el primer comentario se va a encontrar el enlace para que vayas a registrarte Así que mucho éxito y apoyemos a los desarrolladores independientes ¡Ey! ¿Qué hora chicos? ¿O sean bien? ¡Venvenidos a un nuevo video para que sean más que perfectamente vayas! ¡Gente de Porra Hub! Y en este momento que se ve como la se presentarles un nuevo juego Una nueva historia dentro del canal del juego Viviendo con el demonio zorro Y antes que nada, este juego pues de nuevo es de los mismos desarrolladores Que Nice Run is Diary Pero tiene más similitud con Pitch and Feeling Ya que pues de nuevo es más parecido a este tipo de juegos Chica Tamagotchi Que bueno, de verdad se parece más a Titch and Feeling Que a Nice Run is Diary Pero bueno, digamos que es una combinación entre los dos Que es una combinación entre los dos Un juego realmente interesante Que algo que destacar es que el creador de... Pues de los creadores de Nice Run is Diary Tiene otros juegos muy parecidos Que probablemente los vamos a traer aquí dentro del canal Que como les... Están completamente en español Están completamente en español Que eso está muy chingón Así que pues de nuevo Vamos a comenzar chicos Vamos a ponerle nuevo juego No lo puedo como tal He visto pues de nuevo Un par de imágenes y demás Pero nada por ahí El juego es 100% hentai Así que pues de nuevo Ya saben si aparece algo ahí ricolino Pues de nuevo Lo vamos a subir lo que es en Odyssey Así que vamos a comenzar Jump Ya es primavera Pero yo sigo en pie Prima... Primavera Esto no parece para nada primavera Pensé que sería un viaje Panorámico A las montañas de Badas Pero no esperaba Encontrarme con una tormenta De nieve tan loca Hice todo lo que pude Para encontrar la manera De sobrevivir a esto No quería ser tragado Por esta nieve interminable Si no bajaba esta montaña Rápidamente Iba a ser uno de esos desaparecidos De los que se habla En las noticias Me adentré en el bosque No muy lejos De donde caminaba Con la esperanza De que pudieran ayudarme A soportar la tormenta O sea Esconderme como que Entre los árboles Pero como ven Hay como que Sangre Hay sangre de hecho Hay sangre de hecho A ver esperen un segundo chicos Ok perfecto Estaba checando Si todo estaba bien Si todo estaba bien Ok Buscamos Un lugar donde escondernos Que es eso Bajo mis pies Es la sangre no Me di cuenta De que la nieve Bajo mis pies Que Debería ser blanca Era de un color inusual Es rojo como La sangre Era una alucinación Como podía haber sangre aquí En la nieve Mis pies Resbalaron Y mi cabeza Se golpeó Contra un árbol Me dolió Entonces Miré las manchas De sangre Pero había algo más Se veía Algunos rastros Junto a la sangre Pero Los rastros Eran muy extraños Parecía que algo Había estado luchando Por arrastrarse A través de los rastros Pensé Que mi situación Era muy mala Pero Esta persona Debía estar Más desesperada Que yo Todas las esperanzas De salir de esta montaña Se habían esfumado Con las ventisca Espera ¿La sangre brillaba? ¿Era real? ¿O solo una ilusión? No podía ser No había Radiación aquí Las manchas de sangre No estaban completamente Cubiertas por la nieve Sino Que seguían Brillando Débilmente Estiré la mano Para asegurarme De que no estaba Alucinando Todo esto La sangre era extraña Al menos podía ver Que no era humana Ok Evidentemente Es de la Demonio Zorro ¿No? En el momento Que mis pies Que mis dedos Tocaron la sangre De color rojo Brillante Se desmayó Casi al instante Ok Se desmayó Casi al instante Pero que Puntos azules De luz salieron Flotando gradualmente De la sangre Y volaron En la distancia Ok La traducción Es un poco Extraña Demasiado extraña Obviamente Han de estar ocupando Como lo que ocupamos Aquí dentro del canal Que es un autotraductor Siento que Implementaron Algo parecido Como una autotraducción Porque no es 100% Pues bueno Fiel Lo que sería O como que Escriben un poco Extraño Los diálogos Son un poco Extraños Y Si no mal me equivoco Este tipo de juegos Son chinos Son completamente Chinos Así que Es un poco Extraño No sé la traducción No sé como lo vean Ustedes Pero bueno Algo es algo Y lo podemos jugar Completamente en español Que eso Que eso ya está Muy chingo ¿No? Así que Esa sangre No pertenece A un ser humano Interesante Ahora tengo Aún más curiosidad Y me gustaría Mucho imaginarme Las cosas Antes de morir Mientras seguí El rastro de sangre Apagada El viento Y la nieve Aumentaron De repente Y tuve que poner Las manos Delante De mis ojos Oh vamos Oh puedo lograrlo Tengo que lograrlo Para mantener Mi dignidad La sangre estaba A punto De ser cubierta Por la nieve Pero la mente La había tocado Utilice las fuerzas Que me quedaban Para acercarme A la respuesta Que quería Después de caminar Un poco más Por fin encontré Una luz azul Esa parecía ser La respuesta Que buscaba Utilice mis últimas fuerzas Para acercarme Una vez que lo hice Apenas pude ver Dentro de la luz azul Guapa Tenemos A una chica zorro Había algo En el centro De la luz azul Una persona Estaba acurrucada En la nieve Con los brazos Y la cola Envueltos Como sospechaba El piruetario De la mancha De sangre No es humano Una mariposa azul Revoloteó Y se posó En la herida Del brazo De la criatura Sus alas Parpadeaban Y revoloteaban Como si estuviera Ansioso Por mostrar algo ¿Qué? Ok No sé si A quien le está hablando Pues bueno Obviamente Es a la mariposa Es a la mariposa Porque bueno A nosotros no Porque apenas La conocemos Y no es como que Apenas acabamos de volver ¿De dónde? ¿Quién sabe? Pero bueno Vamos a guachar Vamos a guachar ¿Qué onda con la chiquilla? Ok ¿Tú volviste? Sí Efectivamente Está hablando Acerca de la De la mariposa En Nice En Nice Trenis Diary Tenía Este Tenía Audio Está Nice No me acuerdo Murmuraba Sin ningún Atisbo De esperanza En su tono Está muriendo ¿No? La tormenta De nieve Seguía Aullando Oye ¿Estás bien? Oh Me he equivocado La criatura femenina Se mordía los labios Con fuerza Como si hubiera Escuchado El sonido Más espantoso Agarrando su cola Y temblando No esperaba Que se comportara así Tenía que admitir Que me sentía Un poco Impotente allí La nieve Bajo su pierna Esquierda Ya estaba manchada De mucha sangre Y su estado Parecía peor Que el mío Poco a poco Me fui acercando Un poco más O sea Básicamente Como que Algo la atacó O algo así Parecido Porque bueno Aparte de que Nos tiene miedo Y piensa Que le vamos A hacer algo Pues No lo sé Siento que sí ¿No? No No he venido A hacerte daño Solo pasaba Por aquí Soy un excursionista Que no pudo escapar De la ventisca ¿No es realmente ¿No es una mujer? ¿No es una mujer? ¿No es una mujer? ¿Por qué ¿Por qué ¿Por qué ¿Por qué ¿Por qué ¿Por qué Se acurrucó En el suelo? Abrió un poco Los ojos E hizo un intento De mirar En mi dirección ¿No? Claro que no ¿De qué Estás hablando? Solo soy un tipo Que se quedó Atrapado En la ventisca Ahora estoy En un problema Tan grande Que no tengo tiempo Para pensar En nada más Si, pero no estoy Herido Yo Yo quiero vivir Parece que estaba Suplicando Pero Yo también Quiero vivir Pero escucha Apenas puedo Protegerme Yo No creo que puedo Ayudarte Ahora mismo Lo siento Me senté A un lado Quiero decir Es un placer Conocerte Pero No puedo hacer Nada por ti Debe ser Porque estoy Esperando La irresistible Muerte No sé Solo siento Que puedo Vivir con esto Tú Debes sentir Lo mismo Ambos queremos Vivir Pero No siempre Podemos conseguir Lo que queremos No tenemos Ese poder ¿Qué? Yo vine Por gente Y terminé Llorando ¿Qué está Pasando Doctor García? ¿Qué está Pasando? No lo sé Pero Lo chinchi Está llorando Lo chinchi Está llorando Y los morimos Y terminé El juego Ya A la chingada El repentino Arrebato Emocional Fue algo Que no esperaba Yo no quiero verte más La voz estaba llena De resentimiento Pero No tenía otra opción Solo soy un chico No tengo tus habilidades No entiendo muy bien Cómo mantenerte con vida Después de todo Eres de otro mundo Para ser sincero No me importaría Enseñarte Este lugar Si pudieras Sobrevivir Ok Probablemente Probablemente Si nos va a salvar Y nos vamos a salvar Obviamente Nos vamos a salvar Porque bueno De eso trata el juego ¿Verdad? ¿Qué? Se levanta La mariposa azul Que volaba A un lado Atravesó su cuerpo Como si fuera Estimulada Por algo Apretó los labios Como si le doliera La mariposa La mariposa roja Agitó sus alas Y revoloteó Arriba y abajo O sobre su herida O se metió A su cuerpo No sé En el aire Alrededor De su amo Para finalmente Marcharse Ok Como que la curó O algo así parecido Oh Síguela Ok La mariposa voló Hacia mi lado El pecho de la joven Se iluminó vagamente Con los rastros De la mariposa Que acababa de sobrevolar Y la mariposa De nuevo Color rojo Se detuvo Frente a mi cara Y se puso Suavemente En la punta De mi nariz No tienes Frío Sus ojos Se oscurecieron De repente Pero Mostró una fuerza Repentina Y ya no tenía Miedo del viento Y la nieve En este momento Lo entiendo Entiendo lo que has dicho Poco a poco Volvió a iluminarse Ok No entiendo nada Está pasando Duerme en paz Yo te mantendré vivo Me arrodillé Y me dispuse A recoger A la criatura Oh Ok 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 Lo que entiendo Es que nos dio Parte de su magia Para que nosotros Tengamos un poco Más de fuerza No tengamos frío Ni nada parecido Así poderla cargar Y la mariposa De alguna forma Guiarnos ¿No? Para salir de aquí La sujeté Y miré a la mariposa roja No quería vivir La mariposa roja Estaba delante de mi Flotando Guiándonos Afortunadamente Conseguimos bajar La montaña en paz La mariposa roja Que nos guiaba Se alejó Flotando de nosotros Y desapareció En el bosque ¡Opa! Ok Al parecer Ya no nos morimos Nada parecido Así que Ahora sí Se vierden los sabrosos Espero que sí Tendré Tardé en darme cuenta Que el zorro demonio Tenía una herida En su pantorrilla Debería tumbarme Tengo una herida En la pierna Ok El demonio zorro Se tumbó en mis brazos Y me frotó el cuerpo Fue entonces Cuando sentí Que sus poderes Desaparecían en la nada Y todo volvió A la normalidad Casi No tardé En sentir Que mi cuerpo Se volvía Inusualmente pesado Y casi me caí ¡Wow! El demonio zorro Que tenía en mis brazos Parecía darse cuenta De lo que ocurría Y abrió los ojos O sea de que Nos íbamos a caer ¿No? La bajé Y traté de retomar El control de mi cuerpo Tan rápido como pude ¿O que quiera Que la dejemos En nuestra casa? El demonio zorro Habló debilmente Y la herida De su brazo derecho Aún goteaba Un poco de sangre Sí Puedes quedarte conmigo Me adelanté Y el demonio zorro Tiró suavemente De mi mochila Detrás de mí ¿Quieres ir al hospital Para que te curen Las heridas? O sea ¿Cómo vas a llevar A una chica Pues zorro A un hospital Obviamente Ahora sí Que la van a decomisar Te la van a quitar La van a llevar A las autoridades Obviamente no Eres un poco estúpido Oh Sin más Volvimos a mi casa Esta es mi casa Me he mudado Aquí no hace mucho Hay algunas habitaciones libres Puedes quedarte aquí Mientras te recuperas ¿Que sí? ¿Sí? Sí Pero ahora mismo No puedo hacer nada más Tengo la cabeza Muy mareada Necesito descansar Obviamente Pues si estabas En la maldita montaña Ahí Perdido Con mucho Pues bueno Grado bajo cero Pues obviamente Te vas a sentir mal ¿Que no? Me ocuparé De tus lesiones Más tarde Deberías descansar Un poco antes Realmente No puedo Ok Ah Ok Se llama Bibi Ok Lesiones Ok Vamos a checar sus lesiones Encarguémonos primero de la herida Puedo sentir el dolor Con solo mirarla Trae el objeto Bibi se sentó en el borde de la cama Y se quitó las medias blancas Me di cuenta De que la herida De su brazo derecho Seguía sangrado ligeramente Ok No le duele Pero si le duele Limpia la herida Apenas la he tocado No reacciones tan fuerte He limpiado la sangre La herida parecía un poco profunda Y había un fuerte Indicio De gas negro Ok ¿Será que La atacaron? O sea Es que Es lo único que se me viene a la mente O sea Como que la atacaron Algo así parecido Porque bueno Aparte de que nos tenía miedo Pues obviamente Pues sí Creo 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 Intuyo De que obviamente Creo que sí la atacaron Así que pues Pobrecita La herida La herida La herida era un poco profunda He tenido mucho He tenido mucho cuidado Después de la medicina Preparé el vendaje Para el brazo de Vivi Es la primera vez Que veo heridas tan profundas En un demonio ¡Es la primera vez que veo un demonio! ¡Oh! 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 Lo ven O sea La atacaron Seguí cuidando A sus heridas ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Puede ser un poco más suave! De acuerdo Seré más suave La próxima vez ¡Exhalé! Y empecé a limpiar La otra herida De Vivi En la pierna Limpié la sangre Con suavidad Tienes una herida En la pierna Y en el brazo Envuelto En vendas Tendrás que tomar Algunas medicinas Y te pondrás bien Pero ¿Por qué no quieres Ir al hospital? ¡En primera! ¡Porque es un demonio! Y en segunda Pues No sé Es un demonio No puede pararse En cualquier lugar Así como si nada ¡Obviamente! ¡Obviamente! ¿Tiene otra ropa? ¿Cómo que esta protagonista No es nada inteligente? Y No puede pararse El poder de la Kid No puede pararse Me imagino que más adelante vamos a poderle Obviamente, comprarle ropa y demás, ¿no? Ok Creo que había visto yo Una parte de esto Que ella aparece en pelotas Creo Te desato la ropa directamente De acuerdo Me acerqué a Vivi y le tendí la mano Ah, ok Es que trae como si fuera algún estilo de kimono, ¿no? De estatal cartón que rodeaba su cintura Y me dirigía a sus hombros La ropa se desprendió directamente ¡Wopa! Ok Están pelotas Está completamente pelota la chiquilla Así que, bueno, vamos a ver qué onda Vamos a ver qué onda ¡Punto, punto, punto! No sé cómo voy a estar editando esto, pero bueno No No lleva ropa interior ¿De verdad? Ok Supongo que voy a parar mi carota Acá en medio Así, así, así Me ven a mí Y no ven la sopa Ahí está, perfecto Perfecto Acá, este ¡Súper censura del Cauril! Sigue mirándola ¿Puedes ayudarme a cambiar de ropa ahora? Ok Yo, eh, lo siento Me he distraído Pues con esa enorme sopa Pues yo también me hubiera distraído Ok Tragando saliva Ayuda vive a ponerse la camisa Ok ¡Perfecto! Ahí está Ahora sí Vamos a cambiar esto otra vez para acá Perfecto Perfecto Ok Ok De acuerdo Entonces Si tienes algún problema Puedes venir a verme Mi habitación está justo al lado de la tuya Ay Ok ¡Perfecto! Y aquí es donde comienza como que Este tipo de juego de chica tamagotchi Porque bueno Le damos sentimientos Eh, tiene estrés Igual que Nice Run is Diary Que tenía estrés Eh, podemos conversar con ella Van pasando los días poco a poco Así que pues bueno chicos Yo creo que vamos a dejar Este primer capítulo hasta aquí De pues bueno Viviendo con una demonio zorro Así que díganme chicos ¿Quieren que sigamos jugando este juego? Pónganlo aquí abajito En la caja de comentarios Así que Yo no lo vemos Hasta la próxima chicos Arriba el maito Fucking hentai Y seguimos jugando con esta chica tamagotchi Hasta la próxima Chao chao